Si eres un amante del cine, probablemente ya viste la película Perfectos Desconocidos, ya sea en la versión francesa, española o mexicana, pues las dos primeras se encuentran en Netflix y la última recién salió a la pantalla grande. En dicha película un grupo de amigos deja al descubierto su intimidad al permitir el acceso total a su celular pero, lo más interesante es que todo ocurre durante el eclipse total de la luna, por lo que quizá ya tengas tus teorías de lo que te podría pasar por la presencia de este fenómeno natural. El 20 de enero habrá un eclipse total de luna, al cual también se le llama luna sangrante, pero no te alarmes, que este fenómeno no trae consigo malas energías, al menos no para Todos, si quieres saber cómo afectará a tu signo, quédate a descubrirlo con ayuda de Moni Vidente. Aries se viene un compromiso, algo que sellarás definitivamente y que impulsará tu crecimiento espiritual. Tauro llegarán a ti algunas sorpresas, la posible llegada de un bebé marcará el inicio. Géminis, respirarás nuevos aires, por fin se concretará un viaje que tenías en mente desde hace tiempo. Cáncer el eclipse traerá novedades que estarán marcadas en tu área. Leo aprenderás a encontrarle sentido a las pequeñas cosas, disfrutarás más tu felicidad. Virgo el eclipse traerá el cierre de una situación dolorosa, finalmente, te librarás de los sentimientos que te hacen daño. Libra a tu vida llegarán muchas alegrías que colmarán tu vida social. Escorpio el eclipse traerá orden en todos los aspectos de tu vida. Sagitario subirás peldaños, tendrás nuevas responsabilidades en el trabajo. Capricornio tendrás coherencia para tomar decisiones en el ámbito amoroso. Acuario habrá planificación en tu vida, sobre todo en el área laboral. Piscis el eclipse ayudará a que tengas resoluciones y un plan de vida para compartirlo en familia. Con información de Moni Vidente, La Verdad Noticias y Wikipedia Fotografía Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments